Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. La financiación informada, si presenta el Banco Agrario, la línea de crédito a quienes nunca han tenido vida financiera y que encuentran en la entidad el apoyo a la economía popular con pagos o créditos tanto a comerciantes a nivel urbano y rural, señaló el presidente del Banco Agrario. Bueno, nosotros lo denominamos la financiación informal, pero efectivamente están en esa línea. De cara a que estamos en una nueva política del incentivo y el apoyo de la economía popular, en ese sentido no solo estamos apoyando al campo y la ruralidad colombiana, sino también a los núcleos urbanos y las necesidades de capital de trabajo que tengan los diferentes pobladores y los ciudadanos. ¿Para qué? Para facilitarles acceso e integración al crédito formal a través del Banco Agrario de Colombia y que eviten esa financiación informal que muchas veces siempre es más costosa que la que puede dar el Banco Agrario de Colombia. Y ahí estamos flexibilizando las condiciones para que todos tengan acceso a ese crédito de primera vez o a ese crédito que sustituye al crédito informal. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.